Castro nos compartió cómo ha sido trabajar con Julián Gil y Geraldine Bazán en medio de las polémicas generadas por la custodia del hijo de Julián y Marjorie. La realidad es que nunca asumí que hubiera algún tipo de problema y no me gusta trabajar en base al escándalo. Julián bromeaba con la prensa que decía que ya se había vuelto un experto en leyes ante la telenovela y ante las vistas de los juzgados de la familia cada viernes por el tema del niño. Pues mira, yo espero que ya sea algo que puedan llegar a un buen término, los problemas con los que tienen que vivir sus personajes pues vienen muy apegados a las cosas de la realidad. El güero que recientemente fue portada en TV Notas junto al también productor Pedro Torres con el titular Sexo por Fama, donde aseguraban que supuestamente se habían llevado a un grupo de mujeres una semana a un hotel en Tulum a cambio de trabajo en la tele, reaccionó por primera vez al escandaloso artículo. No tengo ningún comentario al respecto, créeme que son cosas que me causan nada más gracia. ¿Es algo delicado en un momento en el que estamos viviendo en donde las mujeres están levantando su voz contra el acoso? Mira, yo creo que el problema es hay que darle la dimensión a las cosas como son, tal cual. ¿No? Estuvimos de viaje, sí, estuvimos de viaje con amigos y amigas, sí. Todo lo demás que dicen es falso. Tengo una muy buena comunicación con mis hijas, saben lo que hago, no me tengo que ocultar en nada. Lo que vivimos de vacaciones fueron muy, muy, muy plenas, grupo de amigos, todos adultos, todos conscientes. Entonces, si alguien quiere inventar, ¿qué puedo hacer? Si la gente quiere seguir comprando esas cosas, es su problema, no mía. Al también hermano de Verónica Castro y ex esposo de Angélica Rivera, primera dama de México, por último le preguntamos si volvería a trabajar con la gaviota. ¿Y volver a trabajar con Angélica? Pues mira, no sé cómo vaya a ser su vida hacia adelante, yo creo que es también una muy buena actriz, pero ahorita tiene una responsabilidad muy importante en un cargo en el país y bueno, pues si hay que atenderlo, bueno, adelante habrá que ver. Yo creo que la parte siempre de un actor o de una actriz lo llevan en la sangre, un artista trae en la sangre lo que quiere interpretar y si tienen posibilidad, pues ¿por qué no? Es diferente, cada matrimonio es diferente y yo le dije, hija, tú decide, que no decida los medios, que no decigan los seguidores, que no decida la familia ni la religión.